Gracias mi querida Sinia y bueno, tal y como lo dijiste, estoy muy bien acompañada el día de hoy y es que me acompañan nuestros amigos de Maris Store y es que en esta ocasión vamos a hablar un poco más de la tienda por si usted no la conocía, por aquí tengo a Daniel Ramírez junto a Samanta y es que vamos a tocar un poco más el tema sobre esta tienda que sin duda alguna está llamando la atención aquí en San Pedro Azul y para eso le doy más que la bienvenida y los muy buenos días. Hola Daniel, un gusto tenerlo aquí, cuéntenos un poquito más acerca de Maris Store. Muy buenos días Yulisa, es un placer estar con ustedes en esta mañana. Maris Store es una tienda donde usted podrá encontrar lo mejor en ropa americana y al mejor precio. Ok, excelente, ahí encontramos todo lo que necesitamos y por ahí pues estaba viendo yo de que ustedes mencionan de que Maris Store es para toda la familia, pero cuando dicen para toda la familia, ¿de quién se trata? ¿de la abuelita, de la tía, de la prima, de todos, absolutamente todos? Así es Yulisa, contamos con lo que es un departamento para dama, para caballero y para niños y también contamos con un departamento de lo que es tallas especiales, donde podrás encontrar tallas XL, 2X en adelante. Excelente, o sea que para todo tipo de personas, si hay personas que son gorditas, si hay personas que son delgadas. Para todo tipo de personas, tú puedes encontrar ahí lo que necesitas. Excelente, eso es lo que me gusta y sin duda alguna yo sé que las personas en casa también porque de repente hay tiendas donde no encontramos todo lo que necesitemos, pero en esta ocasión Maris Store pues ofrece todo eso a toda la familia. Así que si usted para esta ocasión pues quiere comprarle algo a su abuela, a su tía, a su prima y más que todo ahorita en esta fecha tan importante que se viene, pues obviamente también puede vestir a su papá. Pero contarle también a las personas en casa, Daniel, de que en Maris Store nosotros nos podemos vestir para cualquier ocasión. Si yo de repente tengo una fiesta de coctel, si tengo una fiesta de noche, pueden encontrar todo tipo de vestuario para estas ocasiones. Así es Yulisa, en Maris Store contamos con diversidad de departamentos. En Maris Store, si usted tiene una cita muy importante, en Maris Store puede visitarnos. Tenemos un departamento de vestidos de fiestas en la cual podrá encontrar los mejores atuendos para lucir hermosa e inolvidable. Excelente, para cualquier ocasión, si usted gusta ir al trabajo, si usted quiere lucir atuendos inolvidables, como lo mencionaba por ahí Daniel, si tiene alguna cita romántica, algún evento, pues en Maris Store encontrará lo mejor en ropa. Y por supuesto, ahorita lo que les mencionaba, se viene el Día del Padre y es muy importante consentir a papá en esta ocasión. Quiero compartirles de que se viene algo muy especial por parte de ustedes. ¿Y cuál es la mecánica? ¿Qué es lo que se viene por parte de Maris Store en esta fecha tan especial del Día del Padre? Gracias, Erika. Maris Store le está dando unos certificados a los padres por ser su día, claro. Y es algo sencillo, solo entras a la página de Facebook, le das like, es donde pones una fotografía donde lucas tú y tu papá iguales, vestidos iguales, dos, le das like a la página y entras a lo que es página Maris Store, y para que puedas seguir participando y enterándote de los ganadores, exacto, de las personas ganadoras, de lo que son los ganadores. O sea, si por ejemplo, yo quiero participar, si yo quiero ganarme ese certificado, porque es un certificado el que ustedes están dando, ¿verdad? Entonces, si lo quiero ganar, yo lo que debo de hacer es ir a la página de Facebook, darle like, que es muy importante, ¿verdad? Darle like a la página de Maris Store y buscar la publicación, solamente tengo que compartir una fotografía igual que papá. Sí, solamente tienes que compartir una foto con tu papá, donde los dos lucan iguales. Y de esa forma usted se estará dando cuenta de todo lo que ofrece Maris Store, de repente surtidos nuevos y de repente también vienen más descuentos o cualquier cosa, usted se estará dando cuenta a través de su página de Facebook, donde habrá mucha información. Pero si yo soy una mujer y quiero ganarme ese certificado, pues también puedo optar con lucir igual, como por ejemplo, mi papá está luciendo una camisa azul, yo luzco una camisa azul, él un jean, yo un jean. Estamos vistiendo igual, pero a pesar de que él sea hombre y yo mujer, también puedo participar. Por supuesto, claro que sí, realmente la participación es abierta para todo público, ¿verdad? También puede hacerlo de esa manera. Lo importante es que deben de lucir de la misma forma, ¿verdad? Con la misma camisa o tal vez un color similar, ¿verdad? Para expresar ese amor, ese cariño que le tenemos a su papá. Recuerden que es una fecha de que ya estamos cerca, lo que es este lunes 19, en la cual pues Maris Store estará premiando con un certificado de compra. Excelente. Así que todos están cordialmente invitados para participar y por supuesto ganar ese certificado que nos está dando Maris Store, que sin duda alguna, pues es para consentir a nuestros padres. Yo quiero comentarles y también decirles a ustedes de que nos compartan por supuesto dónde están ubicados para más información, dónde pueden acudir las personas para encontrar cualquier tipo de ropa para cualquier ocasión en Maris Store. Estamos ubicados lo que es en el Boulevard del Norte, Boulevard Morazán y Avenida Circunvalación 7 Calle. Excelente. También nos puedes encontrar lo que es en Maris Store 7 Calle, Barrio Medina, Maris Store 5 Calle, Barrio Concepción, 2 Calle, Barrio El Centro y también en Primera Calle Salida de la Lima. Excelente. Una invitación, Daniel, a todos nuestros amigos para que visiten Maris Store y encuentren todo lo que necesiten para su familia, para lucir bien y obviamente ahorita para consentir a papá. Así es. A todas las personas que nos están viendo, ¿verdad? En esta mañana, en Maris Store les estamos esperando con los brazos abiertos para darle la mejor atención que usted se merece, donde podrá encontrar la mejor ropa americana al mejor precio de su bolsillo. Eso es lo que me gusta, la mejor ropa al mejor precio solamente en Maris Store. Recuerde visitarlos en su página de Facebook para más información. De esta forma usted busca la publicación y puede participar por este certificado. Muchísimas gracias, Amanda, por acompañarnos el día de hoy. Y también a usted, Daniel, gracias por la compañía y traernos estas excelentes noticias de Maris Store. Con esto.